Amigas, amigos, buenos días. Pues lamentable, muy, muy lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera La Herradura, en el municipio de Pénjamo, y en concreto en la comunidad San Isidro de Crucitas. Y pues desafortunadamente, amigas, amigos, pues hay un hecho de sangre. Ustedes lo pueden apreciar en la toma que realizo en estos momentos, aquí en el teatro escenario de este hecho de sangre, pues lo aprecian ustedes, está el cuerpo sin vida de un masculino. Ya ha sido cubierto, pues con una sábana. Muchísimas gracias a nuestro auditorio que con sus llamadas telefónicas, sus mensajes vía Messenger y WhatsApp, pues nos dan cuenta de este tipo de situaciones. Y pues ya elementos de la polipreventiva, como siempre los primeros respondientes a este tipo de eventualidades, pues están haciendo acto de presencia. Les decía ya nuestros amigos de la polipreventiva de Pénjamo, los primeros respondientes a este tipo de situaciones, pues haciendo acto de presencia, tomando sus notas, déjenme decirles que ellos al arribar procedieron de inmediato a cordonar, a cordonar esta zona. Ahí observamos inclusive a, pues, dos de los elementos, pues muy atentos en cuanto hace a, pues seguir conservando, seguir conservando las evidencias que pudieran, pues haber quedado aquí a un lado de el teatro escenario de este homicidio. Homicidio doloso, desde luego, amigas, amigos, pues reitero, la persona que permanece cubierta con la sábana, pues es, es un masculino. Vamos a hacer un acercamiento. A efecto también de no, no acercarnos mucho. Caray, hombre, ya los caballos se, se vinieron. Bueno, son, son animales, ¿verdad? Este, pues ellos no conocen de cosas. Pues ya reventaron por ahí la cinta preventiva. Bueno, incidentes, incidentes que se presentan, como siempre, en cualquier eventualidad. Y pues ahí, amigas, amigos, pues ahí les ofrezco la toma. Afortunadamente, pues alguien cubrió humanitariamente el cadáver de este masculino, que reitero, fue, fue asesinado a balazos. Quienes circulen por esta zona, extremen sus precauciones. La carretera está cerrada a la circulación por el carril que va hacia la ciudad de Pénjamo. Hay tráfico vehicular, nada más proveniente de la ciudad. Y pues de manera preventiva, se le está dando pase a, pues a todos los vehículos. Pero en esta parte, en esta zona, pues sí, está suspendida la circulación. Y pues ahí, ahí observamos a los polipreventivos, a la policía municipal de Pénjamo en acción. Trabajando, vuelvo a repetirlo, son, son los primeros respondientes a este tipo de eventualidades. Van a ampliar un poco más la zona, aquí los checamos. Van a ampliar un poco más la zona. Hay ocasiones que me hago a un lado, amigas, amigos, porque algunos elementos traen su rostro descubierto. Y no me es dable, pues enfocarlos en esas condiciones. Por razones de seguridad para los propios elementos. Pues a la espera, amigas, amigos, de que arriben los elementos de la policía ministerial. Aún no, no han llegado. Para que, pues ellos procedan a integrar la correspondiente carpeta de investigación. Pues ahí, hay un buen número de personas, este, pues por aquí paraditas viendo, pues esta situación. Observamos que, pues a un lado, a un lado del cuerpo cindido, hay una, una mochila posiblemente con pertenencias de, de esta persona. Es una mochila en color verde. Miren, les decía, la circulación está fluida hacia ambos costados, pero suspendida en el tramo que ha sido acordonado por los elementos de la polipreventiva. Sí, muchas gracias, Naomita Foya. Esto es aquí en San Isidro de Crucitas. Adelantito de la Ordeña de Barajas de la Noria. Y poco antes de llegar a lo que es la vegiación, el cruce hacia Crucitas de Gutiérrez, aquí en el municipio de Pénjamo. El cuerpo, pues ustedes lo observan, queda a un costado de la carretera. Y pues lamentable, muy, pero muy lamentable. Pues a la espera, reitero de que arriben los elementos de la policía ministerial, adscritos a la agencia de investigación criminal, que arribe también el perito médico forense, para el levantamiento del cadáver y la posible auscultación de indicios que hubieran podido quedar, pues por aquí en el sitio de los hechos. Pues así las cosas, amigas, amigos. Vuelvo a reiterarlo, el teatro escenario de este crimen se presenta a un costado de la carretera, aquí en la comunidad de San Isidro de Crucitas, carretera La Herradura, ciudad de Pénjamo. Pues lamentable, muy lamentable esta situación. Y así las cosas, amigas, amigos, pues. Ahora sí que sin palabras, sin palabras, que el Creador le dé resignación a los familiares de este infortunado. Que tengan ustedes un excelente día.